Mami, yo me siento solo, sin ti Ahora me arrepiento de lo que yo te hice a ti Baby, yo me siento solo, sin ti Quiero volver el tiempo atrás y no volverte a mentir Baby, yo me siento solo, sin ti Como yo anhelo ver ti, que estuvieras aquí Mami, yo me siento solo, sin ti Ha pasado tanto tiempo desde el beso que te di Esos tiempos se olvidaron cuando te enamoré Te quedabas conmigo haciendo el amor hasta el amanecer El tiempo que pasó, ya no puede volver Me quedan los recuerdos de cuando en mi cama te hacías mi mujer Mami, vente conmigo, dale, perdóname Rompí tu corazón, fueron tantas las veces que yo te fallé Tú haces falta en la casa, yo te quiero tener Cometí muchos errores, pero te prometo que ya yo cambié De mi mente no sales, no sé si volverás Todos los días me preguntan si vamos a estar juntos una vez más Mami Mami, yo a ti te quiero, siempre voy a estar pa' ti Tanto que tú me querís Por tarde dije, puta, yo a ti te perdí Ahora me siento solo, sin ti Ahora me arrepiento del error que cometí Ahora me siento solo, sin ti Ahora, ahora Ya ni sé si tú me quieres o si me perdonaste Si de que tú te largaste todo fue un desastre He buscado la manera de cómo olvidarte Pero siempre me recuerdo, me enseñaste a amarte No hiciste ya una razón para no recordarte Es que no puedo de mi mente llamas dejarte No soy un cubarde, mi corazón arde Me acuerdo de qué refrán para empezar no es tarde Mil poemas y canciones para dedicarte Pero no encuentro la cura de cómo sanarte Hoy quiero llamarte y cosas contarte Que quizás no te imaginas cómo me dejaste Espero que pienses bien La decisión que tomaste Y que bien recuerdes que El lugar que me dejaste Llevo un día pensándote Solamente recordándote Por dentro muriéndome Hey, 3C baby Hey, 3C baby Oh, yeah 3C 3C baby 3C baby Fruından Pipi Edición Tipicos Tres ¡Vaya!